Una vez que ingrese al local, el elector debe formar fila con la distancia prudencial por el tema del protocolo y se acerca a la mesa exhibiendo su cédula de identidad. Recordamos también que se tiene que votar con la cédula de identidad civil vigente o vencida original, porque muchos llevan fotocopia, no le dejan votar o fotocopia autenticada. El único documento válido en nuestro país es la cédula original vigente o vencida. Bueno, una vez de ahí pasamos y vamos a ver... Lourdes nos va a ayudar, Lourdes se va a acercar, ella nos va a exhibir su cédula, pero va a dar la vuelta, ella exhibe su cédula al miembro de mesa para no tener el contacto por el tema del protocolo. Una vez que los miembros de mesa le reconozcan, le identifiquen en el padrón, le van a hacer entrega del boletín. Ella la cédula se queda con su cédula, ya no le entrega a los miembros de mesa como antes por el tema del protocolo. Ustedes ven acá el boletín, los boletines tienen de este lado una flecha, indica una flecha como hay que depositar el boletín en la máquina de votación. Este pequeño orificio que tiene acá, esta ranurita, sirve a las personas con discapacidad visual para que ellos puedan guiarse de cómo deben introducir el boletín en la máquina. Bueno, Lourdes tiene que ir al cuarto oscuro con este boletín firmado por los dos vocales. Le entregamos a Lourdes, Lourdes se acerca a la máquina. Recordemos que en todos los locales de votación hay un funcionario que después de que cada elector vote hace la higienización. Ahí automáticamente al introducir el boletín ya le despliega a Lourdes las candidaturas a intendentes municipales. Acá tenés la opción de votar por los candidatos, estamos usando avatars, ¿verdad? Y o la opción de voto en blanco. Ahí Lourdes va a elegir una opción. Luego de elegir la opción de intendente automáticamente te despliega las listas de los partidos y movimientos políticos que presentan candidaturas a concejales y también tiene la opción del voto en blanco. Y acá Lourdes va a oprimir una opción. Una vez que oprimas la opción del movimiento, ella eligió la lista 520, ya te despliega los 24 candidatos y candidatas a concejales. Estamos usando el módulo de ejemplo de la ciudad de Asunción. Tienen que saber que en otros distritos se eligen 12 o 9 concejales. Acá, indefectiblemente Lourdes sí o sí debe elegir una opción de los 24 porque está en la ley de que tenemos el voto preferente. Entonces ahí Lourdes elige una opción, elige la opción 3 y acá ya te sale en la máquina, en la pantalla, cuál fue la opción que Lourdes eligió. Si Lourdes, por ejemplo, tiene duda con el intendente, no le convenció a Polonia, puede modificar nuevamente su opción. Ahora puede oprimir la opción de modificar, ahí nos va a mostrar Lourdes y te vuelve a desplegar la máquina en la opción para elegir intendente. Acá Lourdes va a elegir otra opción, cambió su lista, ella verifica y si está segura, automáticamente oprime el botón de confirmar e imprimir. En la pantalla te despliega el nombre, la lista, el nombre del candidato y el movimiento partido y ahí Lourdes nos va a mostrar cómo sale impreso el boletín. Ahí a la cámara Lourdes, ahí, gracias. Ahí nos sale impreso la opción que Lourdes ha optado para elegir a su candidato de intendente. Ahora, Lourdes también puede verificar si en el chip que tiene el boletín, porque es un boletín único electrónico, quedó guardado los candidatos que ella eligió, oprime, acerca, perdón, el boletín que tiene una antenita, acerca la antena de la máquina y se va a salir en la máquina de la opción. Entonces, ella verifica también que aparte de estar impreso su opción, también quedó guardado en el chip. Ahí Lourdes dobla el boletín, así como lo está haciendo ahora, porque el voto es secreto. Se acerca nuevamente a la mesa, pero ahí le entrega, vamos a ver que yo soy el presidente de mesa, gracias. Lourdes recibo el boletín y mientras el presidente de mesa firma donde dice presidente, a Lourdes, un asistente de la mesa, le va a entintar el dedo índice de la mano derecha, pero le va a entintar tirando una gotita de tinta, porque no vamos a usar el introducir el dedo por el tema de la pandemia, entonces con un gotero le tiramos la tinta, se limpia, y ahí automáticamente le hacemos entrega a Lourdes el boletín y Lourdes después deposita en la urna. Le entregamos la constancia de votación y Lourdes ya se retira. Un proceso rápido. Es rapidísimo. La idea es que 45 segundos a más tardar lleve este procedimiento. Vi que había una opción de reiniciar. ¿En qué caso se aplica eso? En el caso de que vos no te gustó la opción que elegiste de intendente ni de junta municipal, reinicias todo de vuelta. Antes de la impresión. Antes de la impresión. De igual manera tenés la opción de modificar antes de imprimir. Así mismo, por eso. Vos tenés la opción de... Vamos a mostrar de vuelta y rapidito para que podamos ver si te parece Jorge y Sergio. Vamos a elegir rápido esto. Tengo que poner de frente un ratito ahí. Yo puedo modificar como mostró Lourdes una candidatura cada uno, pero si no me gustó ninguno o por ahí me equivoqué, al oprimir reiniciar, empieza todito de vuelta. Entonces ahí yo tengo que elegir, le voy a votar en blanco para intendente, voy a votar en lista 600 para aconsejar esta opción y automáticamente ya, ahí sí ya estoy seguro de mi voto y ahí me imprime nuevamente. Perfecto. Cuando hablabas de la papeleta, ya tiene el sistema Braille. Entonces vamos a hablar un poquito del voto inclusivo en este caso. Bueno, la justicia electoral del 2015 lleva adelante un programa que se llama Voto Accesible. ¿En qué consiste? Consiste en cinco programas, uno es el voto asistido y el voto preferente que ya está establecido en el Código Electoral. El voto preferente es que las personas que tengan algún tipo de discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, no formen fila en la mesa donde les toca votar. Y el voto asistido es cuando una persona con discapacidad, miembros superiores o discapacidad visual que no pueda manejar de manera autónoma, la máquina puede entrar con una persona de su confianza. Y los programas son del voto en casa, el voto en casa es cuando la máquina de votación, la mesa receptora de votos va a la casa del ciudadano, la ciudadana. Para eso se hizo un... se habilitó un tiempo hasta el 30 de marzo. Para la inscripción. Para la inscripción, para solicitar ser beneficiario, una vez que se hayan recepcionado esos pedidos, esas solicitudes, un equipo médico de la justicia y la Comisión del Voto Accesible hace las verificaciones. ¿Cuál es el requisito para que uno pueda... para que pueda haber accedido a este beneficio? Es que ellos demuestren que tengan una discapacidad física severa que no le permita acercarse al local de votación. Para ello, las mesas de votación se instalan en un local, ¿verdad? Una vez que se instale la mesa a las 7 de la mañana, esos tres miembros de mesa y un funcionario de la justicia, ¿verdad? Están munidos de este chaleco, que voy a ir mostrando acá, que dice lo voto en casa. Toman la máquina de votación, suben a un vehículo proveído por la justicia electoral y hacen el recorrido del itinerario que ya se realizó, ya se comprobó los tiempos, hay un itinerario dentro del padrón, ¿verdad? Y se deja 30 copias del itinerario en la mesa receptora de voto que va a quedar vacía en el local, porque la mesa sale, ¿verdad? Usted, ahí el compañero está viviendo, hay una urna especial para el voto en casa, ¿verdad? Que es una cajita, ¿verdad? En donde nosotros ahí, los miembros de mesa llevan eso y entonces los electores que van a votar desde su casa depositan ahí. Es la diferencia con la urna donde depositó Lourdes. Este voto en casa se realiza en 12 ciudades, Asunción, Capiatá, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Mariano Roca Alonso, Lambaré, Luque, Villa Halles, Coronel Oviedo, Encarnación y Ciudad del Este. Son 12 ciudades, ¿verdad? Bueno, y después tenemos lo otro que es la mesa accesible. La mesa accesible son todos los locales número uno de las mesas número uno del país. En todas las mesas número uno, también hasta el 30 de marzo, aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad física o problemas para desenvolverse o estar mucho tiempo en el sol, tener problemas en la piel, que uno de repente no puede estar mucho tiempo formando fila, pudo haber solicitado hasta el 30 de marzo también, que es un nombre que figura, por ejemplo, yo soy Belilla, estoy en la mesa número 30, estoy en silla de ruedas, yo pude haber solicitado hasta el 30 de marzo que mi nombre se traslade a la mesa uno. Esa mesa número uno está ubicada en un lugar accesible dentro del local. Y el otro programa es la mesa de ayuda. Le denominamos mesa de ayuda a una mesa que está dirigida a la ciudadanía en general y a las personas con discapacidad y adultos mayores y mujeres embarazadas. Esta mesa está integrada por voluntarios que son alumnos del segundo y tercer año de la media que firmaron un convenio laboral, ¿verdad? cívico-laboral, ¿verdad? En donde los alumnos van a estar identificados, si me permití, con este chaleco, me la voy a mostrar. Con este chaleco, esta mesa de ayuda, como les dije, está ubicado en la entrada del local de votación. Va a tener una máquina de votación para que la ciudadanía pueda practicar, ¿verdad? Va a tener también elementos que van a ayudar a que las personas con discapacidad puedan realizar el procedimiento de votación. Por ejemplo, Jorge, Sergio, una persona no ve bien, se olvidó su lente. Vimos que, y bien es cierto, la máquina es bastante grande, puede ser que uno necesite lentes o no esté seguro, tenemos una lupa en esa mesa de ayuda que es donde uno puede solicitar para utilizar. Excelente. Bueno, de igual manera en las redes sociales yo vi que están todos estos en forma accesible. Sí, para las personas con discapacidad visual tenemos un kit que le denominamos voto asistido que consiste en una plantilla en forma de teclado numérico, ¿verdad? Y un auricular, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la persona con discapacidad visual que quiera entrar al cuarto oscuro a hacer el procedimiento y no quiere que nadie la acompañe lo pueda hacer de manera autónoma, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos un instructivo que está impreso en castellano para que los voluntarios o la persona que le acompaña a la persona con discapacidad pueda leer y también lo tenemos en braille. Esto explica el procedimiento de votación y cómo usar este kit. Si la persona opta por usar el kit y no ser acompañada por una persona de su confianza, el voluntario acompaña a la persona con discapacidad y su bala está a la mesa donde va a votar el presidente con esta credencial que yo tengo acá cambia el módulo de votación que vamos a mostrar ahí si es que hay inconveniente cambiamos el modo de votación y ahí automáticamente ya se va a desplegar el procedimiento de modo audible para la persona con discapacidad. Ya colocamos de esta forma se coloca el auricular problemas técnicos acá que se me enredó mi cablecito cosas que pasan en vivo y acá ya el elector cuando va al cuarto oscuro yo les expliqué hace rato que existe una ranura que ellos manejan las personas con discapacidad y su bala han practicado en sus diferentes locales también en la cenadis se acercan y al introducir el boletín automáticamente si acá acercas tu micrófono empieza a cantarte la candidatura para tu micrófono se previó todo muchísimas gracias por su tiempo por favor a las boletas